Estamos acá en Bagatel, en el pueblo de París, un club que es espectacular porque queda en la Gua de Boulogne a 10 minutos de la Torre Eiffel y que tiene la categoría de uno de los mejores club del mundo. Vine por primera vez en el año 91 a jugar con Leonel Maquer, Robert de Balcaní, el abuelo de Robert Strom que jugó hoy, y a jugar el Open de París por primera vez, que es un torneo que tiene una importancia y una tradición muy muy buena acá en París, tiene 128 años y es uno de los torneos más importantes, si no el más importante por tradición que se juega en Francia. La comisión directiva del club le está metiendo muchas pilas ahora porque quiere mejorar todo en la cancha, la cantidad de equipos, la cantidad de referees, o sea todas las proposiciones que yo le hice para mejorar, o que el grupo le hizo para mejorar, la están tomando. Por ejemplo que venga Alejandro Batros ahora a mejorar la cancha esta y también las canchas socias de este club que son la de Magdalen, Sadmen y Kazak, son canchas de primera que también atiende Alejandro. Eso le va a dar mucha importancia al club y le va a dar facilidades para que para que todos los jugadores vengan a jugar acá que se van a encontrar con buenas canchas. Para mí es un honor que me llame el Polo de París para ser referee acá todas las temporadas, vengo en mayo y junio a hacer toda la temporada completa, después en julio y agosto paran y en septiembre vuelvo, así que hago toda la temporada y para mí es realmente un honor hacer referee que me tenga en consideración para que dirija todo esto. Tengo muchísimos amigos después de treinta y pico de años que hace que vengo, primero como jugador, después como referee, tengo muchísimos amigos que tengo acá en Francia que la verdad que cada vez que vengo me hacen sentir como en mi casa porque tengo invitaciones todos los días, a comer con amigos, a pasear y los aguerros todavía tenemos la mesón ahí en el sur de Francia que existe, así que cuando puedo me doy una escapadita para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!